Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Buenas noches. Vamos a comenzar. Bienvenidos, queridos hermanos. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra lección divina, entendida como formación para músicos católicos, coros, medios de música, etc. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Buenas noches. Vamos a comenzar. Bueno, queridos hermanos, vamos a iniciar el día de hoy con nuestra lección divina. Bueno, pues les invitamos a la formación que en la dimensión de música litúrgica de la Arquidiócesis de Planepantla. Estamos preparando para todos ustedes. Tenemos nuestro curso de música litúrgica. Mando estas lecciones divinas entendidas como formación espiritual y humana. Que también es necesaria a nuestra formación como músicos. Porque la formación del músico tiene que ser técnica en cuanto a su voz, a la interpretación de los instrumentos. Pero también tienen que llevar formación espiritual, formación cristiana, formación humana y formación litúrgica. Porque antes que músicos, pues somos bautizados, ¿verdad? Al servir a la iglesia. Entonces necesitamos llevar de alguna manera acompañamiento, información espiritual, humana, etc. Bueno, pues pueden seguirnos en nuestra página, en nuestro sitio web, que es www.musicasacratlanepantla.org Y ahí pues estamos organizando una clase de litúrgica y una de lección divina. Que es lo que llevaremos adelante y así vamos a ir intercalando, ¿verdad? Los martes, si quieren seguirnos en vivo, será las ocho de la noche, la clase de música litúrgica, enfocada específicamente a la liturgia. Y los viernes, en vivo, nuestra lección divina, que gira en torno a la palabra de Dios, para que ilumine nuestra vida. Bueno, para las personas que han preguntado, soy el presbítero Juan Manuel Venegas Medina, responsable de la dimensión de música sagrada de la arquidiócesis de Etlanepantla. Iniciamos con una cita de San Agustín. Esta cita, que está en un comentario a los Salmos, es aquella frase que comúnmente se dice, canta ahora dos veces, esta es la cita original, que con el uso, con el tiempo, con la tradición, pues a ese, el uso que se le da a ese, ¿verdad? Pero bueno, para quien quiera tener la cita, que es tan conocida, tan extendida, tan usada, es esta la cita, ¿verdad? La pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Si gustan, la próxima lección les voy a dar exactamente en qué número del Catecismo la encontramos. Retomando lo que hablamos la semana pasada, ¿por qué como músicos, por qué como coros, como ministros de la música tendríamos que hacer lección divina? Bueno, el Concilio Vaticano II dice lo siguiente en el documento de Iberbum, que es la Constitución sobre la Divina Revelación. El Santo Sínodo recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura, para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración, para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Creo que el texto es muy claro. Para conocer a Cristo necesitamos leer la Escritura. En la Escritura Dios nos habla y nosotros tenemos que responder con nuestra oración y la lección divina, un método de la Edad Media que ha acompañado a la Iglesia por muchos siglos y que es recomendada por los diferentes papas. Podemos citar a San Juan Pablo II, al Papa Benito XVI, al Papa Francisco, recomendada como el mejor método de lectura de la Biblia y de oración, porque la Iglesia ha comprobado a lo largo de los siglos que da fruto abundante. Y en la actualidad, por ejemplo, en nuestra arquidiócesis de Tlanepantla, gracias a nuestro arzobispo cardenal, don Carlos Aguilar Retes, se promuevió mucho la lección divina. En las comunidades, en las comunidades, en las parroquias, en el catecismo mismo de los niños, es lección divina aplicada a los niños. Y pues nosotros como músicos, como coros, también debemos de estar inmersos en este proyecto de la arquidiócesis. Hacer el lección divina, lectura orante de la Biblia y sacar fruto abundante para nuestra vida, la vida de nuestras familias, de nuestras comunidades, la vida de nuestras parroquias. Y por supuesto, para que nuestro servicio, nuestro ministerio, dé también fruto abundante. El esquema de la lectura orante de la lección divina que realizaremos es el siguiente. Primero una invocación al Espíritu Santo, después la entronización de la Palabra de Dios, como lo más importante, como el centro de este momento de oración, de meditación y de oración que tenemos. Tenemos la lectura de la Palabra de Dios, la meditación de la Palabra que el servidor llevará. Después responderemos a la Palabra. Ustedes podrán participar respondiendo a lo que Dios les ha hablado, les ha inspirado. Un coloquio que es un diálogo entre nosotros. Ustedes podrán aquí compartir lo que han aprendido, lo que han orado, lo que el Espíritu Santo les inspira. Como tarea nos llevamos la contemplación durante la siguiente semana, los siguientes días. Tenemos que seguir meditando, seguir orando la Palabra de Dios, lo que aprendimos. Y para que dé fruto abundante, necesitamos hacer compromisos concretos, claros, medibles, para que no sea una lectura, una oración estéril. Los queridos hermanos, vamos a iniciar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Iniciamos con la invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Amén. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concéenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu. Y gocemos siempre de su divino consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo. Tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los queridos hermanos, continuamos invocando al Espíritu Santo, cantando. Ven, oh Santo Espíritu. Ven, oh Santo Espíritu. Ven, oh Santo Espíritu. Ven, oh Santo Espíritu. Luz de viva gracia Padre de los míseros Fuente de bondades Luz de los espíritus Ven Señor no tardes Ven Señor no tardes Ven oh Santo Espíritu Ven a nuestras almas Y del cielo envíanos Luz de viva gracia El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas El Espíritu Santo nos da sus dones Entre los que está la sabiduría, el conocimiento, el consejo Por eso es importante siempre iniciar invocando al Espíritu Santo para que nos dé su luz Luz en el entendimiento, luz en nuestra alma para poder escuchar y comprender lo que Dios nos quiere comunicar y para que el Espíritu Santo nos mueva Movernos significa, cuando hablamos del Espíritu Santo, mover el esqueleto, bailar El Espíritu Santo nos mueve Y eso significa que nos impulsa, que nos inspira, que nos da un ímpetu para realizar las obras de Dios en este mundo El movimiento del Espíritu Santo es un impulso Es una inspiración Para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a sus mandamientos Pues pidamos al Espíritu Santo que nos mueva Para obrar siempre de acuerdo a su divina y a su santa voluntad En este momento vamos a llevar a cabo la entronización de la Sagrada Escritura Esto significa, en pocas palabras, que es un signo de recibir, de dar la bienvenida a la Palabra de Dios Tu Palabra me desafíza, confío en ti, Señor Tu Palabra es eterna, en ella espérate Tu Palabra me desafíza, confío en ti, Señor Tu Palabra es eterna, en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu Palabra me desafíza, confío en ti, Señor Tu Palabra es eterna, en ella esperaré Tu Palabra me desafíza, confío en ti, Señor Tu Palabra es eterna, en ella esperaré Tu Palabra me desafíza, confío en ti, Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna la victoria a los humildes Voy a leer nuevamente este salmo Cantar al Señor Cantar al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey Alabad con danzas Cantarle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Bueno, queridos hermanos Pues les invito a que lean En silencio Nuevamente una o dos veces este salmo Recuerden que no basta con leerlo una vez Porque para nosotros El centro de nuestra oración Este momento de meditación De oración con la palabra de Dios Que llamamos lección divina Es precisamente el texto sagrado Dios nos habla a través de su palabra Entonces hay que leerlo varias veces Pues voy a dejar momentos de silencio Para que ustedes Desde donde están puedan leerlo Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias. Gracias. ¿Deben de ser cantados siempre? Es una pregunta que es muy común. ¿Cuándo se debe de cantar el Salmo? Pues de ordinario siempre. No se debe de suprimir en la misa. Si pusiésemos, por decirlo así, por grado de importancia, los cantos ocupan en primer lugar los que son palabra de Dios. Y por eso tendría que ser el Salmo y el Santo. ¿Verdad? Se deberían de ser cantados siempre. Están compuestos para ser cantados. Adquieren su fuerza, su viveza, toda su expresión cuando son cantados. Pues aunque ahorita los leímos para conocer el texto, para entenderlo, para apropiárnoslo, vamos a pasar ahora a cantarlo. Ustedes desde su lugar, como los micrófonos, las señales de internet se nos desfasan, pues no hace falta que abran los micrófonos. Lo voy a cantar yo y ustedes desde sus lugares lo pueden ir siguiendo. Cántalo al Señor un cántico nuevo. Cántalo al Señor un cántico nuevo. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Amén. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alaba su nombre con danzas, cantarle con tambores y citas, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Amén. 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 Pues como pueden ver, tomamos solamente dos estrofas de este salmo donde escuchamos una invitación. Pero que también podemos interpretar como un mandamiento. Cantad al Señor. Resuene su alabanza. Que se alegre, Israel. Alabad su nombre. Cantadle con tambores y cítaras. Es una invitación a la alabanza festiva a nuestro Dios. Y nos pide que lo hagamos con todo nuestro ser. Con el cuerpo. Al invitar a la danza. Con nuestra voz. Con los dones y talentos que Dios nos dio. Al invitarnos a utilizar instrumentos. Como los tambores y las cítaras. Abro aquí un pequeño paréntesis. Son temas que trataremos a detalle en las clases de liturgia. Ahorita es solamente un paréntesis. Yo he encontrado personas que me dicen que no se debe de tocar la guitarra, por ejemplo. ¿Verdad? Que no deberíamos de tocar guitarra en la liturgia. Y sucedió precisamente que un día. Que me lo dijeron antes de misa. Porque había un coro. Cantamos este salmo. Donde dice. Donde cita. Un instrumento de cuerdas. Como son las cítaras. Y pues bueno. Si nosotros somos conscientes. Nos damos cuenta que. Por ejemplo. Los salmos. Fueron. Compuestos para instrumentos. Un instrumento de. De cuerdas. Es decir. Que la palabra de Dios. Incluye que instrumentos se pueden usar. Y que por lo tanto nosotros no podríamos. Negarlos o prohibirlos. Es cierto. La iglesia. Tiene como instrumento. Tradicional. Como instrumento propio. Que le da identidad. El órgano de tubos. Pero lo acentúa. El órgano de tubos. Es lo que dice. El concilio vaticano. Segundo. Y pues ahora en estos tiempos. Es muy difícil tener órgano de tubos. Verdad. Son los órganos. Originales. De viento. Con fuelles. Con flautas. Que. Pues son carísimos. Verdad. Lo que tenemos son órganos electrónicos. Algunos electromecánicos. Pero. Bueno. Para que vean que. Que la misma palabra nos guía. Nos instruye. Y que. Pues nosotros no debemos prohibir algo. Que la misma palabra de Dios nos. Nos enseña. Nos pide. O nos manda. Verdad. Bueno. Pues cierro aquí este paréntesis. Para el día de hoy. Les invito a aquellos hermanos. A que tomemos nuevamente a San Agustín. Verdad. En. En. El sermón 2034. Que nos cita. Esta expresión. Cantar al Señor. Un cántico nuevo. Se nos ha exhortado. A cantar al Señor. Un cántico nuevo. Pero. Quizá lo primero. Que venga a nuestra mente. Es pensar que. El cántico nuevo. Es. Uno que jamás se ha compuesto. Uno que sale de nuestra propia inspiración. Y que por eso tenemos que componer mucha música nueva. Porque. El Salmo nos dice. Que debemos de cantar un cántico nuevo. Bueno. Pues vamos a ver que nos dice San Agustín. Sobre. El cántico nuevo. El hombre nuevo. El hombre nuevo. Conoce el cántico nuevo. A que nos suena el hombre nuevo. Ya Jesús lo decía del evangelio. Que debíamos de ser hombres nuevos. Y es precisamente el evangelio el que nos lleva a morir al hombre viejo. Y nacer al hombre nuevo. Es precisamente nuestro bautismo. El que nos hace morir al hombre viejo. Cuando el sacerdote. En el bautismo por inmersión. Sumerge. Al bautizado. En el agua. Es el signo de la muerte. De que aquel. Hombre o mujer está muriendo. Y cuando el. Sacerdote lo saca del agua. Lo levanta. Está resucitando a la vida nueva que da Cristo. Es un hombre nuevo. El bautizado es el hombre nuevo. Aquel que ha muerto al pecado. Y ha resucitado con Cristo. Para alcanzar. La vida. Nueva. Para alcanzar la vida eterna. Y el. Hombre nuevo. El bautizado. Aquel que es miembro de la iglesia. Es quien va a cantar el canto nuevo. Cantar es expresión de alegría. Y si lo consideramos más atentamente. Es expresión de amor. San Agustín decía que el que. Canta. El que ama. Canta. Que es propio. Del que ama. Cantar. Y así lo vivimos nosotros en la iglesia. Le manifestamos a Dios nuestro amor por medio del canto. De hecho. Hay quien afirma que. Se puede medir el amor de una comunidad a Dios. La piedad a la devoción de una comunidad a Dios. De acuerdo a cuánto canta Dios. Yo por ejemplo les comparto que. Mis primeras experiencias ya. Ya siendo joven. De la iglesia. Algo que recuerdo mucho son los cantos. Una comunidad que cantaba mucho a Dios. Porque el párroco. Motivaba mucho el canto. Y si la gente no cantaba. El padre se podía cantar. Y decía vamos a cantar todos. Y cantaba con ellos. Y verdaderamente la gente. Se animaba. Y era una experiencia. De amor a Dios muy grande. Una comunidad que le canta a Dios. Una comunidad que ama a Dios. Por eso que ellos hermanos. Entre las recomendaciones que les hacemos. Es que entendamos que. El canto. Es propio del pueblo de Dios. Yo sé que muchos de nosotros. Que muchos de ustedes músicos. Son muy talentosos. Verdaderamente talentosos. Pero en la iglesia. Más que pensar en. Presentarnos a dar un espectáculo. Donde nos vean. Donde nos aplaudan. Donde. Reconozcan nuestro talento. Debemos de servir. Es decir. Debemos animar. A los fieles. Al pueblo de Dios. Para que le canten a Dios. Así es como tenemos que entender. Nuestra función. Somos animadores. Para que el canto. Para que el pueblo de Dios. Cante. A quien le corresponde. Por derecho. El canto. Al pueblo de Dios. No es algo. Que sea propio del coro. En algunos momentos. Verdad. Este. Podría ser. Sí. Que se cante una misa gregoriana. Etcétera. Momentos muy especiales. Pero tradicionalmente. O de ordinario. Debemos de permitir. Que el pueblo de Dios cante. Porque tampoco podemos. Privarnos del gran tesoro. Musical de nuestra iglesia. Que como hemos dicho. Es de 20 siglos. Y en algún momento. Atendiendo a la formación. También de la comunidad. Pudiendo quizá ensayar con ellos. Pudiésemos. Cantar algo que. Donde la comunidad no participe cantando. Donde su participación sea. Unirse. Con su atención. Fíjense. No deja de participar. El pueblo de Dios. Los fieles. Cuando no cantan. Si los formamos. Si sabemos orientarnos. Su participación sería. Contemplativa. Sería escuchar. Escuchar. Y de esta forma. Orar. Y sensibilizarse. Para el encuentro con Dios. Esto pasa en la misa. Los fieles no siempre hablan. Por ejemplo. Escuchan la palabra de Dios. Y su participación es. Estar atentos. Escuchando. Es participación activa. ¿Verdad? Porque su atención. Su mente. Su corazón. Está atendiendo. A la palabra de Dios. Está escuchando. Y repito. En algunas ocasiones. Claro que también se puede. ¿Verdad? Que como músicos. Probamos esta participación. De escucha. De atención. De los fieles. ¿Verdad? Por lo tanto. Quien sabe amar la vida nueva. Sabe cantar el cántico nuevo. ¿Cuál es el cántico nuevo? Pues la palabra de Dios. No especifica. No nos dice específicamente. Tal canto. De tal autor. ¿Verdad? El cántico nuevo. Es el del bautizado. Y debemos entender. Que nuestra experiencia. De Dios. Nuestra experiencia religiosa. Siempre es nueva. ¿Verdad? Entonces no nos está pidiendo. Un repertorio específico. ¿Verdad? Sino nos está invitando. A una actitud. De cantarle a Dios. Pero vamos a profundizar más. ¿Verdad? Con San Agustín. El cántico nuevo. Se convierte en ocasión. Para. Encarecernos la vida nueva. Pues todo pertenece al único reino. El hombre nuevo. El cántico nuevo. El testamento nuevo. El hombre nuevo es el. Bautizado. Aquel miembro de la iglesia. El que es discípulo de la iglesia. El que es discípulo de Cristo. ¿Cuál es el testamento nuevo? Pues sí. La palabra de Dios. El nuevo testamento. Los evangelios. Las epístolas. El apocalipsis. ¿Y cuál es el cántico nuevo? ¿Cuál es el cántico nuevo? El canto del bautizado. Que le tributa. Gloria. A Dios. Abro otro paréntesis. ¿Saben ustedes dónde. Encontramos los primeros cantos. De nuestra santa iglesia católica. En el nuevo testamento. ¿Verdad? Los. Ahí encontramos cantos. Por ejemplo. El cántico de la santísima Virgen María. Entre otros. Son los primeros cantos de nuestra iglesia. ¿Dónde se origina. El canto de la iglesia católica. En la palabra de Dios. En el nuevo testamento. Y así a lo largo. De dos mil años. Hemos acumulado un tesoro de valor inestimable. Nuestro repertorio. Y así lo define. La misma iglesia. Como un tesoro de valor inestimable. Y así lo debemos de valorar. Por eso que ellos hermanos. Sin ver como enemigos. ¿Verdad? A nuestros hermanitos de otras iglesias. A nuestros hermanitos. Protestantes. Etcétera. No debemos de menospreciar nuestra música. Me ha tocado escuchar a personas que dicen que la música de nuestros hermanitos protestantes es mejor que la de los católicos. Y eso pues da tristeza. Y eso pues da tristeza. Porque quien tiene ese tipo de expresiones no conoce a su iglesia. No valora lo que la misma iglesia define como un tesoro de valor inestimable. No conoce ni su historia. Ni su repertorio. Es decir, quien tiene ese tipo de expresiones lo que está demostrando es una gran ignorancia. De la iglesia a la iglesia a la iglesia a la que pertenece, de la iglesia católica. ¿Verdad? Porque nuestra música inicia en el Nuevo Testamento. Y a lo largo de los siglos en la liturgia católica, porque la música en la iglesia por siglos ha estado al servicio de la liturgia, fue desarrollándose como culto un medio de glorificación a Dios. Y podemos sentirnos orgullosos y presumir de que gran parte del desarrollo musical se ha llevado a cabo dentro de la iglesia católica. Pues, hermanos, yo espero que podamos platicar de esta historia. La historia de la música dentro de la iglesia católica. Creo que es necesario que la conozcamos porque, en parte, el desconocerla nos hace no valorar mucho, dada nuestra propia música. Bueno, cierro aquí este pequeño paréntesis. Cántico nuevo. Podríamos llamar a los textos del Nuevo Testamento. Que son los textos del Hombre Nuevo, los cantos del Hombre Nuevo, del Testamento Nuevo de Dios. Cántico nuevo también son los Salmos. Porque recuerden que, aunque fueron compuestos hace ya cientos de años, más de mil años, perdón, más de dos mil años, mucho más. Al nosotros apropiarnos, tenemos una experiencia nueva. Es decir, aunque son textos antiguos, nosotros los renovamos. Dice la palabra de Dios que el Espíritu todo lo renueva. Aunque sean textos antiguos, al nosotros hacer uso de ellos, al nosotros orar con ellos, los hacemos nuevos. Y lo mismo sucede con la música tradicional. Por eso jamás debemos de despreciar la música tradicional de nuestra iglesia. Ahí me ha tocado, ¿verdad? Que me digan, Padre, es que esos cantos son para viejitos. Los cantos para el Santísimo Sacramento son para viejitos. Bueno, la iglesia que existe música vieja, cuando nosotros cantamos... Ahí se pueden apagar sus micrófonos, por favor. Bueno, cuando nosotros hacemos uso de la música, la renovamos. Es una experiencia nueva. En consecuencia, el hombre nuevo cantará el cántico nuevo. El bautizado, ustedes, yo, nuestras comunidades, nuestros fieles, cuando cantan a Dios, cantan el cántico nuevo. Y pertenecerá al testamento nuevo. No existe nadie que no ame. Pero hay que preguntar qué es lo que ama. Todos amamos. Y perdón que lo diga. Pero a veces pueden venir pecados y desórdenes por amor. ¿Verdad? No se me escandalicen. Eso está del Evangelio. Es decir, aquella mujer que había pecado mucho, a la cual Dios, a la cual Jesús perdona. ¿Qué es lo que dice? Al que mucho ama, mucho se le perdona. Por lo tanto, no se nos invita a no amar, sino a elegir lo que vamos a amar. Pero, ¿qué vamos a elegir? A no ser que antes seamos elegidos nosotros. De hecho, no amamos si antes no somos amados. Nosotros amamos porque Él nos amó antes. ¿Quién? Dios. Dios nos ha amado primero. Dios nos ha dado la fe. Si tenemos fe, si sentimos atracción hacia Dios, es porque Él ya nos amó, nos ha llamado, porque Él ya nos ha encontrado. Si elegimos a Dios, es porque Él nos ha elegido primero. Mucho había dado hombre, porque hablaba pensando en Dios cuando decía, Nosotros amamos quiénes a quién, los hombres a Dios, los mortales al inmortal, los frágiles al inmutable, la hechura al hacedor. En este, en esta estrofa, aquellos hermanos, en este párrafo, podemos ver toda la belleza y genialidad de San Agustín. ¿Verdad? Por eso lo quisimos poner en esta forma. ¿Verdad? ¿A quién amamos? Los hombres a Dios. Nosotros que somos mortales, aquel que es inmortal y eterno. A Dios. Otros que somos frágiles, que experimentamos la enfermedad, el dolor, la muerte, al inmutable. Aquel que es eterno, que no cambia. La hechura. Nosotros que hemos sido creados de la nada, con el barro de la tierra, a nuestro Creador. Amamos a aquel que nos ha dado la existencia, nos ha dado la vida y nos la conserva. Voy claramente de boca del apóstol Pablo, lo que nos dio para que le amáramos. El amor de Dios dice, se ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Tener fe, amar a Dios, es consecuencia de que Él nos ha amado primero y de que Él nos ha dado esa fe. Nosotros no seríamos capaces de tener fe y de amar a Dios por nuestras propias fuerzas. Es ya un don de Dios. O hermanos, o hijos, o retoños católicos, o semillas santas y sublimes, o regenerados en Cristo y nacidos de lo alto. Escuchadme, o mejor a través de mí, cantad al Señor un cántico nuevo. Yo canto, dices, cantas, es cierto que cantas, lo oigo, pero no aduzca la vida un testimonio contra la lengua. A este punto que ellos, hermanos, queríamos llegar. Tú le cantas a Dios, tú sirves en un coro, en un ministerio, es quizá organista, cantor. Cantas, es cierto que lo haces. Lo sabemos, te escuchamos. Pero que tu vida no vaya en contra de lo que cantas, de la fe que profesas. No seas contradicción. Que tu vida no sea una contradicción entre lo que cantas, la gloria que rindes a Dios, el amor que le tienes a Dios, o que expresas a Dios con tu música, con tu canto y tu vida. Es decir, como músico católico tienes que ser congruente. Por eso es triste, por ejemplo, cuando vemos que los coros no participan y eso pasa. Ustedes lo saben. Está, por ejemplo, en la misa y se salen. O están cuchicheando o están en el celular. ¿Verdad? O no vienen a ver a Jesús. No vienen a encontrarse con Dios. No vienen a comulgar. Si no vienen a echar novio. Eso pasó, ¿verdad? Pasó o pasa, ¿verdad? En alguna ocasión. Que había un joven que, pues, le gustó una muchacha del coro. Y decidió meterse al coro, ¿verdad? Para acercarse a aquella muchacha. ¿Verdad? Es decir, aquel hombre no buscaba a Dios. No quería servir. ¿Verdad? Y se engañaba a sí mismo. ¿Verdad? Debemos de ser coherentes con nuestra fe. Y aquí nuevamente abro un paréntesis, queridos hermanos. Debemos de ser fieles a nuestra fe, a nuestro Dios, a nuestra iglesia, a nuestra doctrina. Por eso insistimos, ¿verdad? Quiten de su repertorio todo aquello que no sea de nuestra iglesia. ¿Verdad? Si saben que un canto no es católico, déjenlo. ¿Verdad? Quitenlo de su repertorio. Fidelidad. Coherencia. Integridad. De su fe. Pertenencia a su iglesia. Cantad con vuestras voces. Cantad con los corazones. Cantad con las bocas. Cantad con las costumbres. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad con vuestras voces. Eso ya lo hacen. ¿Verdad? Seguramente también cantan a Dios con su corazón. Con sus bocas. Pero una pregunta para su meditación. También cantan con sus costumbres. Es decir, con su forma de vida. ¿Acaso tendrás algún pecado, algún desorden en tu vida que contradiga lo que crees? El canto nuevo al Dios es el canto del bautizado. De aquel que es fiel a Dios. De aquel que quiere ser santo. Que se esté esforzando y está luchando por ser perfecto. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El cántico nuevo es el de aquel hombre, de aquella mujer que se esfuerza en cumplir los mandamientos. Que es capaz de vivir la caridad. Y que es capaz de seguir a Cristo. Con todas sus bendiciones, con todas sus alegrías, pero también con todas sus exigencias. Buscáis que celebrar de aquel a quien amáis. Sin duda quiere celebrar cantando algo de aquel a quien amas. Busca sus alabanzas para cantarlas. Escuchasteis cantada al Señor un cántico nuevo. Buscáis alabanzas. Su alabanza está en la asamblea de los santos. Cuando se alaba el canto, lo que se alaba es el cantor mismo. ¿Queréis entonar alabanzas a Dios? Sed vosotros lo que decís. Sois su alabanza si vivís bien. Su alabanza está no en las sinagogas de los judíos, ni en la locura de los paganos, ni en los errores de los herejes, tampoco en los aplausos de los teatros. Buscáis, ¿sabe dónde está? Pensad en vosotros mismos. Sedlo vosotros. Su alabanza en la asamblea de los santos. Estos textos, queridos hermanos, de San Agustín, tienen una profundidad muy grande. Buscamos cantos, ¿verdad? Pero fíjense, la invitación es a que tú seas, tú mismo seas la alabanza. Con tu vida, con tu coherencia, con tu integridad. Como bautizado. Como católico. Como miembro de la asamblea, es decir, de la iglesia. Recuerden que iglesia viene del griego eclesía, que significa asamblea. Es decir, la reunión de los bautizados, que es, por ejemplo, lo que nosotros hacemos cada domingo. Nos reunimos los bautizados en torno a Jesús, la Eucaristía, la misa dominical. Por eso es un día tan importante, porque es el día de la asamblea, el día de la reunión. Sé tu alabanza a Dios, con tu vida, con tus decisiones, con tu esfuerzo, con tu integridad, con tu coherencia. Sé testimonio delante de la iglesia, de la asamblea. ¿Buscas de qué alegrarte cuando cantas? Regocíjese, Israel, en quien lo hizo. No hallará de qué alegrarse, sino en Dios. Bien, hermanos míos, interrogaos a vosotros mismos. ¿Examinad vuestros depósitos interiores? Bueno, ya vimos que nos están poniendo mucha atención, ¿verdad? Ahí, en ese micrófono. Bien, hermanos míos. Interrogaos a vosotros mismos. Examinad vuestros depósitos interiores. Ved y mirad cuánta caridad tenéis. Aumentad la que halléis. Poned los ojos en ese tesoro para ser ricos interiormente. Interrogaos a vosotros mismos. Examinad vuestros depósitos interiores. ¿Qué significa esto? Revisa tu conciencia. Tu corazón. ¿Cuánta caridad tienes? ¿Cuánto amor tienes? Si la tienes, hay que hacerla crecer. La caridad. Recuerden que es el mandamiento nuevo. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. La caridad cristiana. A ejemplo de Cristo. Amar. Entregar. La vida. Porque nadie tiene amor más grande. De aquel que da la vida. Por sus amigos. Por aquellos que ama. Si se dice que es más caro lo que tiene un precio mayor. Hay cosa más cara que la caridad misma, hermanos míos. ¿Cuál pensamos que es su precio? ¿Dónde se encuentra este? El precio del trigo es tu moneda. El de tu finca, tu plata. El de una perla, tu oro. El precio de la caridad eres tú. Fíjense qué expresión tan bella de San Agustín. El precio de la caridad eres tú. ¿Y cómo podemos entenderla? Dice Jesús que el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que le entregue, la encontrará. El que pierda su vida, la encontrará. La vida del cristiano no debe de ser egoísmo. Buscarse a sí mismo. La vida del cristiano debe de ser entrega de la vida. Caridad, servicio. Por eso dice el precio de la caridad eres tú. El precio del amor es que tú entregues tu vida. En servicio, en amor, en caridad. Si quieres poseer la caridad, búscate a ti y encuéntrate a ti mismo. Debes temes darte a ti mismo porque temes consumirte. Lo verdadero es lo contrario. Te pierdes y no te das. Aquel que quiera encontrar su vida a la pérdida. Aquel que es egoísta. Te pierdes y no te das. Si eres egoísta. La misma caridad habla por medio de la sabiduría. Y te dice algo para que no te asuste lo dicho. Date a ti mismo. Y yo, queridos hermanos, reconozco que ustedes como músicos entregan su vida, su talento, sus facultades, entregan un servicio. Y por eso el ser músico, yo lo sé, lo entiendo, lo he vivido. Es una de las experiencias más bellas, más satisfactorias. Porque cuando uno se entrega a Dios, el servicio, a una comunidad, por medio de, del ministerio, del servicio, en el coro, como cantor, como ministerios, etc. Uno encuentra esto, un verdadero acto de caridad. Pero cuando somos egoístas, cuando lo que buscamos es fama, reconocimiento, cuando nos buscamos a nosotros mismos, en realidad nos perdemos. Si alguien quisiera venderte una finca, te diría, dame tu oro. Y si otro quisiera venderte otra cosa cualquiera, dame tu moneda, dame tu dinero. Escucha lo que dice la caridad por boca de la sabiduría. Dame tu corazón, hijo. Dame, dijo, ¿qué? Tu corazón. Estas son palabras que yo creo que podemos entenderlas como algo que Dios nos pide. Dame tu corazón. En tu ministerio, en tu servicio, en tu vida, con los talentos que Dios te ha dado como músico. Dame tu corazón. Dame tu corazón, sea para mí y no se pierde para ti. Ve, pues, si quiso dejar algo en ti. Con lo que te ames incluso a ti. ¿Quién te dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo creo que ellos, hermanos, que esta expresión tradicional de San Agustín con la que iniciamos, el que canta ahora dos veces, podemos entenderla con este texto, con este mandamiento del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo entiendo que canta ahora dos veces porque lo hace con todo su ser, con su cuerpo, con su mente, con su alma, con su corazón. Por eso es una oración doble, una oración completa. ¿Qué queda de tu corazón para que te ames a ti mismo? ¿Qué queda de tu alma? ¿Qué queda de tu mente? Con todo dijo. Quien te hizo, te exige entero. Una frase muy fuerte. Quien te hizo, Dios, nuestro Creador, te exige entero. Y creo que una forma de entregarnos, según lo que estamos escuchando de San Agustín, es con nuestro canto, con nuestra música. Si lo hacemos con fe, con amor, si nos esforzamos porque nuestro cuerpo, al interpretar un instrumento, al cantar, lo haga de la mejor forma. Por eso prepárense, estudien, ensayen. Por eso oren. Por eso lean la palabra de Dios. Por eso comulguen. Lo recuerdo hace muchos años, era yo muy joven. Estábamos en el coro de la iglesia. Y se acercó un sacerdote. A nosotros, los del coro. Y nos dijo el padre, el sacerdote. Algo que me pareció muy fuerte y todavía me lo parece, pero se los comparto. Nos decía él, no le canten a Dios si no lo reciben, si no comulgan. No le canten a Dios, si no comulgan. Bueno, yo creo que nos quiso hacer entender algo, a llamar nuestra atención, de que era parte de nuestro ministerio y de nuestro servicio. Ser coherentes con nuestra fe, con lo que cantamos. Y que deberíamos, de como todo bautizado, esforzarnos por vivir nuestra fe, ser fieles a lo que creemos. Los queridos hermanos, vamos a hacer un canto. Gracias. 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 La palabra de Dios, la palabra de Dios, los valores del Evangelio, lo que cantas. Que tu vida no contradiga tu oración. Que tu vida sea congruente con tu fe y con lo que cantas. Vive siempre la caridad. Debe de ser el distintivo del cristiano, el católico, del bautizado. Miren cómo se aman los cristianos, ¿verdad? Decían de nuestros primeros, de los primeros cristianos, de nuestros antepasados, ¿verdad? Y ojalá en este tiempo también fuera lo que nos distinguiera, ¿verdad? El amor, la caridad. Y no como tristemente algunas personas dicen, ¿verdad? ¿Yo para qué voy a la iglesia si los que van son los más chismosos, los más metiches, los más perleoneros, los más groseros, etc. ¿Verdad? Que nos distinga el amor y la caridad. En tu familia, coro, ministerio, comunidad o grupo, vive siempre del amor y la caridad cristianas. No seas luz de la calle y oscuridad de tu casa. ¿Verdad? Que también nos ha tocado verlo. Que cuando vamos a la iglesia aparentamos una cosa, pero cuando estamos en casa sale nuestro verdadero yo. No te pongas una máscara, un disfraz para ir a la iglesia, para estar en la comunidad o con tu coro. Sea auténtico, esfuérzate por vivir siempre de acuerdo a la voluntad y al querer de Dios. No seas motivo de duda o de escándalo para los fieles que participan en la iglesia. ¿Verdad? Es una responsabilidad también. Y no podemos decir que no nos importa lo que piensen de nosotros. ¿Verdad? Al tener un ministerio, un servicio en la iglesia, tienes que entender que es un compromiso de vida. Que tienes que mostrar que es lo que creemos, lo que cantamos, es posible vivirse. Y bueno, pongo los mismos que hace ocho días para que los reforcemos. Sean servidores, sean ministros. ¿Verdad? No utilicen la iglesia, su ministerio, con intereses egoístas. ¿Verdad? Que sus cantos sean una profesión de fe. La iglesia desde siempre canta sus verdades. Lo oímos con San Agustín. ¿Verdad? San Ambrosio, para corregir los errores de los herejes, escribía los cantos. Y San Agustín, al escucharlos, forma parte de su conversión. Ojalá nosotros convirtiéramos a los fieles a Dios. Regresáramos a los fieles a la iglesia con nuestro canto y nuestro ministerio. Y no lo que los andemos confundiendo, ¿verdad? Y ahora los fieles dicen, pues es lo mismo ir con los protestantes que con los católicos, pues cantan lo mismo. ¿Verdad? Se ha perdido la identidad de católicos. Que sus cantos tengan contenido bíblico, biológico, doctrinal, histórico, litúrgico. ¿Verdad? Ya profundizaremos más sobre estos temas. Pero recuerden que para nosotros los textos tienen que tener un trato de sagrados porque son para Dios. Y que en primer lugar debemos de cantar la palabra de Dios. Los cantos que tienen que ser fieles, tienen que estar de acuerdo a nuestra doctrina, a la doctrina de la iglesia. ¿Verdad? Y que tenemos fuentes de inspiración para los cantos. La verdad es que muchos cantos en la actualidad carecen de todo esto. ¿Verdad? De Biblia, de teología, de doctrina, de historia. ¿Verdad? Y nos inspiran en las fuentes litúrgicas. Que su música no confunda a los fieles. Nunca utilicen cantos contrarios a la doctrina de la iglesia. ¿Verdad? De teología no católica. Bueno, queridos hermanos, vamos a pasar al siguiente momento. La oración. En este momento participan ustedes dirigiéndose a Dios. ¿Verdad? Le van a responder a Dios con lo que cantamos en el Salmo. Lo que leímos, lo que cantamos en el Salmo. Y con lo que hemos meditado. ¿Verdad? Repito. En primera persona nos dirigimos a Dios. Pueden dar gracias. Pueden pedir. Pueden pedir perdón. Pueden, este... Lo que ustedes gusten. Que sea inspirado en el texto de la palabra de Dios. Y en la meditación que acabamos de tener. Entonces, pues pueden abrir los micrófonos. Y nos ayudan a ir dando el acceso, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, yo te quiero dar gracias por un día más de vida. Te quiero dar gracias por la salud, por la familia, por el trabajo. Te doy gracias por el pan de cada día. Te ofrezco, Señor, mi oración, mi alabanza, mi trabajo de este día y el trabajo de toda la semana. Te pido, Señor, por cada una de las personas que están en este momento escuchando tu palabra. Te pido por el Padre Juan Manuel y por cada uno de mis hermanos que son instrumentos de música. Te pedimos que nos ayudes a hacer instrumentos de evangelización. Y como San Agustín, ayúdanos a tener nuestro proceso de conversión para poder transmitir a través de la música tu palabra. Te pedimos también, Señor, por cada uno de los hermanos que no se pudieron conectar en este momento. Tú sabes cuál es su situación. También te pedimos por los hermanos del grupo que están enfermos para que les envíe su pronta recuperación. Te pedimos, Señor, que a través también de nuestras oraciones se termine esta crisis que estamos viviendo de la pandemia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que seamos, como tú dices, que llevemos paz, tranquilidad a cada uno de los hogares, cada vez que nosotros toquemos, cada vez que cantemos tu alabanza y que sea para gloria tuya, Señor, porque es para glorificarte a ti, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En primer lugar, Señor, yo creo que siempre tenemos que agradecerte porque a pesar de que muchas veces nos equivocamos, fallamos y no damos un buen testimonio de ser hijos tuyos, de ser católicos, de ser bautizados, a pesar de eso tú siempre nos bendices y nunca nos dejas de dar, incluso más allá de lo que necesitamos. Y es por eso mismo que desde el fondo de nuestro corazón te pedimos perdón, te lo pido yo a nombre de todos los que estamos aquí y de muchos otros que pues que veo claramente que no sabemos dar un buen testimonio. y por eso mismo también te pido que nos envíes tu santo espíritu para que nos ayude a ser congruentes, a realmente ser lo que decimos ser, a realmente si decimos que te amamos, si decimos que buscamos tu palabra, que buscamos alabarte, que realmente eso se note en nuestro día a día. Porque pues de nada sirve seguir un rito, seguir una misa, un rosario, o un retiro. Si al salir de ahí hacemos lo mismo que haría cualquiera del mundo, cualquiera que no está contigo, que no busca seguirte. Te lo pedimos Señor de todo corazón. Amén. Señor, quiero pedirte que por favor me ayudes a que cada vez sea más como tú quieras que yo sea. Por medio de tu palabra, por medio de conocerte a ti, por medio de ese deseo que tenemos de estar contigo, cada vez sea más sencillo para ti tocarme en tu corazón, cada vez sea más sencillo para ti que seamos dos como tú quieres que seamos dos. Que todo lo que hacemos, todo lo que podamos cantar para ti sea solamente para ti, para ver la tuya y para ayudarte a ti a tocar los corazones de tu mis espirituales de música. Ayúdanos a cambiarte toda tuya a mí en el personal vamos a cambiar toda tuya que no me dejas ser como tú quieres que yo sea, toda tuya que lejos de acercarme a ti comienza a alejarme cada vez más de ti. Te pido que me des proponeza, te pido que me ayudes a comprender el camino que voy a hacer para estar contigo, te pido por favor que me ayudes a valorar la amistad a las personas que has puesto en mi vida a mi familia te agradezco mucho señor por todos esos sacerdotes que has puesto en tu camino cada uno de ellos me ha dejado algo cada uno de ellos me ha mostrado una parte de tu rosa te pido por favor que los te pides que los los ayudes a seguir caminando por esa vocación que los has invitado y que los han recibido que los vives por el camino de la santidad para que quien los vea a ellos pueda identificarlos y saber que tú vives entre ellos que ellos están fírativos ayudamos por favor a cambiar aquello que nos deja estar bien contigo estar en paz contigo para que cuando sea un momento adecuado que nos ayudes a hacer una buena condición y que también podamos participar de tu cuerpo y de tu familia gracias señor por la oportunidad que nos has vivido que pedimos por aquellos que están viviendo una situación complicada por aquellos que ya hemos perdido de la enfermedad por esta enfermedad o por cualquier otra situación ayúdanos a enviar tu espíritu para que sea nuestro consuelo para que sepamos que una una felicidad eres que nos sea a través de el Espíritu Santo en la vida cada uno salgo supera en la vida Gracias. Si gustan, entonces vamos a pasar al siguiente paso. El coloquio es el diálogo. Aquí es donde podemos compartir ya entre nosotros lo que Dios nos ha dicho. Si hemos aprendido algo. Entonces, si alguno de ustedes gusta compartir, gusta comentar, le escuchamos con atención. Padre, bueno, yo quiero comentar algo. A mí me ha parecido muy interesante todo esto porque, bueno, a mí me gusta mucho ver las películas de los santos, de la vida de los santos. Yo ya había visto la película de San Agustín y de hecho la volví a ver por lo que usted comentó la semana pasada, porque sí ya tenía rato que la había visto. Y no, pues todo lo que usted nos había comentado o lo que nos ha comentado, digo, él tiene, me parece que escritos varios libros, ¿no? Y en el libro de confesiones, que fue lo que usted comentó la semana pasada, pues me imagino que, no lo he leído, padre, pero me imagino que ahí sí comenta todo lo que él vivió, ¿no? Parte de su vida. Y pues yo nunca pensé que San Agustín se enfocara mucho en lo que es la música, ¿sí? Y que a través del canto, de la música, él transmite, porque a lo que yo recuerdo de la película, pues él era un, ¿cómo se le puede decir? Como, ay, este, pues los que exponen, no sé cómo se le llamaban ese tiempo, no recuerdo, este, orador, era orador y este, y pues que estaba en contra de la iglesia, ¿no? Y que gracias a su mamá, Santa Mónica y San Ambrosio, que también le tuvo mucho que ver en su conversión. Entonces, este, pues a nosotros todavía nos falta todavía convertirnos todavía más, ¿no? Porque sí, a lo mejor el tiempo que tenemos como, como coro, cantando, este, pero sí nos hace falta mucho, mucho, mucho que aprender. Creo que nunca vamos a dejar de aprender. Y yo estoy encantada con todo esto que estamos haciendo. Y la verdad, me interesa ahorita todavía saber más de la vida de San Agustín. Porque, pues sí, es un santo que, que, a pesar de que trató, tardó mucho tiempo en convertirse, pero bendito Dios, mire, pues es un ejemplo de vida, ¿no? Para que nosotros la podamos seguir como músicos. Entonces, este, pues no sé. Yo creo que sí, es, eh. Les recomiendo a los compañeros que vean la película. Bueno, a mí se me hizo fácil verla, porque, pues, el libro no, no sé dónde conseguirlo. Pero, este, mientras, que vean la película, porque sí está muy bonita. Sí. Bueno, les puedo mandar el, el libro en PDF, ya lo tengo, si gustan. Ah, gracias. Bueno, San Agustín tiene un tratado que se llama de música, que es precisamente sobre la música. Es un tratado filosófico, donde tiene una aproximación muy interesante a la música. La utiliza por medio de números, etcétera, ¿no? Desde la retórica, etcétera, etcétera. Es un tratado muy importante porque es del siglo IV. Entonces, es de los primer, de los textos de música más antiguos que hay en el mundo, ¿verdad? Porque no existía escritora musical, ¿no? Entonces, él explica la música desde la perspectiva griega, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, San Agustín a nivel musical es una persona muy importante, ¿verdad? Para la historia de la música. Pero, sobre todo, San Agustín tiene una experiencia de Dios a través de la música. Y parte de su conversión se debe de la música. Y yo se los comparto, porque seguramente nosotros tuvimos también una, o tenemos una experiencia de Dios a través de la música. Pero también se los comparto para entender que nuestro ministerio de servicio es una responsabilidad. Y que nosotros podemos llevar a la gente a Dios a través de la música. Que es un ministerio que sensibiliza a la gente a encontrarse con Dios. Y que verdaderamente tenemos que ser responsable. Yo les puse hace ocho días a San Agustín. Les platicaba de él porque San Agustín vivía en el error. Como hoy muchos fieles viven en el error. En el presente muchos fieles creen en los horóscopos, usan el ojo de venado, creen en la santa muerte, dicen si al aborto, quieren aceptar muchas cosas que son contrarias a nuestra fe. Y nosotros, con nuestro ministerio de servicio, yo creo que podríamos ayudar a que la gente tenga una experiencia como la de San Agustín. Una experiencia de fidelidad, de conversión, de conocer la verdad. Si lo hacemos con razón, con conocimiento y con responsabilidad. ¿Verdad? Yo les comparto que como laico, hace años, hoy como sacerdote, experimento una gran confusión entre los fieles y entre los músicos. Y gran parte de lo que yo espero transmitirles es entender que tenemos que ser fiel a nuestra fe, a nuestra doctrina y a nuestra iglesia. Y valorar nuestra música y que nuestro ministerio tiene que ser un apostolado. Y como ustedes dicen, músicos evangelizadores, evangelizar significa atraer los hombres a Dios, sí, pero también a la recta doctrina, a las verdades de fe. Sí, a la verdadera fe. Ahorita no utilizamos ya los términos así como de herejes, etcétera, etcétera, no. Pero encontramos muchos errores, ¿verdad? Muchos errores, cada vez más iglesias que se llaman cristianas, etcétera, etcétera. Que repito, no los vemos como enemigos, los amamos como hermanos, pero no podemos, eso no debe de ser que nuestra fe y nuestra fidelidad se relaje, se pierda. No podemos traicionar, ¿verdad? Voy a ocupar un ejemplo muy feo, muy burdo, pero me tocó alguna vez platicarlo con alguien, ¿verdad? Que me decía que él sí quería cantar cantos, que no debería de cantar, ¿no? Y yo les decía, les hablaba de la fidelidad a la fe. Y yo les decía, bueno, este, ¿qué pensaría o cómo entiende usted la fidelidad? ¿Usted se permitiría, este, ser infiel a su esposa? Dice, no, ¿cómo cree? Le digo, pues entonces tampoco se le permita ser infiel a su fe, a su iglesia, que es su madre, que es su maestra, ¿verdad? Este, etcétera, ¿verdad? Bueno, yo no quiero hablar tanto, pero si me dan el micrófono, me suelto a hablar. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? Entonces, este, por favor. Bueno, yo, yo sí tengo algo que comentar. Sí. Porque, bueno, yo, por un lado, digo, me ha tocado estar en, ahora sí que no es por echarme yo el guayabazo ni nada, pero ahora sí que, no sé si por el, pues ahora sí que por el tipo de trabajos que yo he tenido, pues me ha tocado estar en, como, como en ambos lados, ¿no? Tanto he convivido con, con músicos profesionales, que están en, en todo, en este medio, como también con gente como los que, como los que están aquí la gran mayoría, que, que son músicos, así que, pues, aunque no tengan un estudio profesional, pero se dedican a alabar a Dios con sus instrumentos o con su canto y así. Y, por ejemplo, a mí me da mucha tristeza que, por ejemplo, en grupos como este y en cursos como este, no hay tantos músicos profesionales. O sea, son, son muy pocos los casos. O sea, como que la, la gran mayoría de esas personas no se preocupan tanto por formarse en la fe, sino simplemente creen que con el hecho de todo, de que tienen tantos conocimientos sobre, no sé, sobre música clásica, barroca, coral y demás, creen que con eso ya la hicieron y que no necesitan saber más, en este caso, sobre todo de las, de cuestiones de fe, de la palabra y, y toda la parte espiritual. Como que siento que, 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 como, como se saben maestros de, de tal o cual escuela o de, o de, o que tienen tales conocimientos que otra gente no tiene, pues ya eso los hace sentirse superiores. Y aunque se digan católicos, pues muchas veces como que es, pues, con, con eso no están dando testimonio de serlo. Y al, al sentirse superiores, quiere decir que ya hay un rasgo de, pues, de soberbia, ¿no? De que no hay nada de humildad ahí, ni de caridad, ni mucho menos. Y yo creo que, pues, como bien lo dice el Salmo, ¿no? Ningún instrumento como tal está prohibido, ni nadie está negado a poder alabar a Dios, aunque no sea organista o aunque no sea cantante de ópera o de, o de un coro del Vaticano o algo así. Y también, por otro lado, he visto como mucha hipocresía dentro de los coros a veces, porque dice, dice, dice usted, y dice acá el texto de San Agustín, son, somos lo que cantamos, ¿no? Y somos lo que decimos. Y en este caso, si queremos ser alabanza, pues, tenemos que ser congruentes con eso. Y he visto muchas, pues, muchas cuestiones dentro de los coros, este, pues, desde, así como rivalidades, envidias, que se hacen groserías unos con otros, o así detalles como, pues, no, bueno, ya saben, ¿no? Lo que me acaba de pasar a mí, o lo que he visto que ha pasado en otros lados. He visto que se da mucho eso, y, pues, a mí la verdad me da, me da mucha tristeza esa parte. En lugar de que seamos agradecidos con Dios porque nos permite alabarlo con la música, realmente no, que cuando salimos al mundo, cuando convivimos con otras personas, pues, no se ve realmente la diferencia entre los de allá y los de acá. Bueno, pues, mira, este, pues, sí, efectivamente encontramos a músicos de nivel profesional, a mí me ha tocado. Incluso me han dicho, este, yo ya lo sé todo. Es que no aceptan corrección de buena gana porque dicen saberlo todo. No son todos ni la mayoría, ¿verdad? Al menos no ha sido mi caso, ¿verdad? Sí conozco a algunos, pero yo se los hago saber. Digo, bueno, tú estudiaste en un conservatorio, estudiaste en una facultad de música, en una escuela de nivel profesional, pero en esas escuelas no se estudia liturgia ni se estudia espiritualidad. Y yo sí les llevo a cuestionar, ¿verdad? Cuando, cuando se me, este, me quieren salir del radio, sí les llevo a cuestionar sobre las cuestiones que dicen saber. Yo he encontrado a muchos que me dicen, pues, es que yo, yo, yo me sé todo lo de la misa, ¿verdad? Todo lo de la liturgia. Y, pues, les pregunto, a ver, dime esto, a ver qué opinas de esto, etcétera, etcétera. Y, pues, les hago a ver que, 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 este, que no es cierto. ¿Verdad? Este, repito, yo, mi experiencia es que sí los hay, no son todos. Se necesita humildad. Hay quienes no ven esto como un servicio, también es cierto. ¿Verdad? Benito sea Dios la gran mayoría de quienes cantan en la iglesia, lo ven como un servicio, como un ministerio, como un acto de fe y de amor. Pero también está, este, la parte de, para quienes es un negocio. ¿Verdad? Este, no decimos que esté mal, porque eso ha tenido siglos en la iglesia. Y, de hecho, la iglesia ha sido mecenas, ¿verdad? O, por decirlo de otra forma, ha sostenido económicamente a muchos músicos, ¿verdad? A lo largo de los siglos. Y gran cantidad de, de, de obras, etcétera, etcétera, han sido pagadas por la iglesia, ¿verdad? O sea, músicos que se les pagó. Y también entender que, ahí para quienes es su profesión, y es válida, todo trabajador tiene derecho a su salario, etcétera, ¿no? Son diferentes formas, diferentes ámbitos de, de esta realidad, ¿verdad? Lo respetamos a todos, a los que sirven como ministerio, o como fe, aquellos para quienes es su trabajo, se merecen nuestro respeto también. A mí, les comparto, no me agrada cuando alguien me dice, es que los que cobran. No nos vamos a meter con el trabajo de nadie, ¿verdad? Si es su trabajo, este, lo respetamos, ¿verdad? Este, porque es tan digno como el de cualquier otro trabajador, ¿verdad? Y si la iglesia, este, si el sacerdote o la comunidad o los fieles, este, pues quieren contratar, no vamos a, a, a meternos con el trabajo de las personas, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a lo que decía esta Saraí, bueno, es cierto, hay quienes creen saberlo todo y, y ninguno lo sabemos todo, ¿verdad? Este, debemos de ser siervos de la liturgia, es cierto que hay quienes quieren tomar la liturgia, o, o los eventos como estrado para promocionarse a sí mismos, para promocionar sus carreras artísticas, en la iglesia no es lo mejor, ¿verdad? En la iglesia el famoso, el primer lugar es Dios, ¿verdad? Entonces, a quien tenemos que, que rendir tributo, fama, gloria, alabanza, bendición, este, todo, todo es a Dios, ¿verdad? Y servimos de esta forma, ¿verdad? Bueno, sí, este, ¿alguien más? Buenas noches, este, yo soy David, y tiene razón con lo que dices ahí, pero también tiene razón con lo que comenta usted, realmente yo he identificado aquí en la comunidad, somos 14 grupos que servimos en la parroquia, entre los cuales, sí hay una gran diferencia porque no todos tienen el conocimiento como ministerio de música, y es ahí donde entra la tradición de géneros ajenos a la iglesia, que son estudiantinas, tríos, grupos versátiles, que sí tienen trabajos por fuera y apoyando a la iglesia trayendo obviamente su música y adaptando su música con los cantos de la iglesia. Y es obvio que sí son pocas personas, pero se está terminando los jóvenes o la gente que realmente trabaja como ministerio de música apoyando a la iglesia tal como debe de ser. ¿Cómo se está terminando? ¿Por qué no ha habido esa preparación o esa continuidad en enseñarles? Y estos grupos que vienen de fuera y que quieren como en un grupo versátil se aprenden todo un repertorio y se les hace fácil ya entrando a la iglesia aprenderse un repertorio y lo básico, creen que ya están preparados. Entonces sí es falta de humildad, pero también falta de orientación con esas personas. ¿Qué tenemos que hacer los que nos consideramos ministerio de música? Apoyarlos y orientarlos. Es mi opinión. Sí, claro. Y también los sacerdotes tenemos responsabilidad, ¿verdad? Deberíamos de formar también a las personas que sirven en la iglesia. A veces a los que menos atención se les pone es a los coros. A mí me tocó vivirlo, ¿verdad? Que decía algún sacerdote, decía, es que a los del coro ni me los molesten. Ellos que no vayan al retiro, que no participen en darles actividades, les dice, porque ellos cantan y no quiero que se me vayan. Y si les exijo o les pido, ya no van a venir. Y no debería de ser así, ¿verdad? De los ministerios más, de los ministros más preparados, tienen que ser los del coro, los que sirven en la liturgia, en la iglesia. Deberían ser de los ministros más preparados, porque tienen que saber mucho, tanto técnica, litúrgica, espiritual, etcétera, ¿verdad? Y si son ministerios de evangelización, pues deberían de ser los primeros en ser evangelizados, ¿verdad? En estudiar la palabra de Dios y la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Porque si no, ¿qué van a enseñar? ¿Qué es lo que van a enseñar si no son los primeros en conocer? ¿Verdad? Bueno, es cierto, nos enfrentamos a realidades muy diversas, a realidades a veces complicadas, eso es cierto. ¿Verdad? Eso es cierto. Pero también, miren, no podemos promover tampoco y también la división. Y hay cosas que no podemos ver ni juzgar, ¿verdad? Como es la fe o el amor o la devoción que pudiesen tener. ¿Verdad? Entonces, pues esperemos que todos estuviesen dispuestos a formarse, a ser dóciles, a ser obedientes, a conocer su iglesia, su servicio, su ministerio, la liturgia, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Una última participación. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Padre, yo ahorita con lo que están diciendo, considero que debemos aplicar un poquito la caridad. Porque ciertamente hay una parte de la Biblia, no recuerdo ahorita el texto como tal, pero Dios dice que nos da los dones y que esos dones los tenemos que poner a trabajar. Entonces, si viene una gente que está fuera de nuestra comunidad, por decirlo de alguna manera, y viene a cantar y le pagan, pues él está trabajando con los dones que Dios le dio. Yo creo que ahí lo que desde mi punto de vista debería de aplicar es instruir quizá a la gente que viene de afuera o darles como una, como si fuera un, ¿cómo se dice lo que hacemos cuando vamos a la escuela y que vamos a hacer examen? ¿Se me olvidó el nombre? Una guía. Un apuntador, sí, una guía. Y decir, esto es lo que puedes y lo que no puedes cantar. Porque al final del día también están dando un servicio, aunque cobren. A mí me pasó algo muy chistoso. Un día cantando, vino una señora antes, un poquito antes de la pandemia, y me dijo que sí podía cantar los 15 años de su hija, que cuánto le cobraba. Yo estaba cantando una misa normal de entre semana. Y le dije, pues que yo no me dedicaba a eso, que yo no cobraba, que yo no sabía cómo cobrarle. Pero que me diera lo que ella quisiera. Y me dijo el día de su evento. Y llegué y canté. Ya, bueno, está bien. A mí hasta pena me dio, pero pues dije, bueno, pues es de alguna manera un contrato. Y le dije, señora, pues yo me tengo que ir. Ahora sí que págueme, ¿no? Y me dijo, sí. Cooperó ahí entre todos, creo que de a peso, no sé, y me mandó 20 pesos. Y dije, bueno, está bien. Pues es lo que su corazón le quiso dar. Que realmente lo dieron los invitados, ¿no? Ya, ¿verdad? Pero al final del día a lo que voy es, pues si es un don en el cual puedes cobrar, pues aprovecha los dones que Dios te dio, ¿no? Más ahorita en la época de COVID, que mucha gente, yo por ejemplo hace dos o tres días que me despidieron, que no está, está sin trabajo. Entonces, pues Dios te da, te da la oportunidad de cobrar o no cobrar. Aquí lo importante es que sepas que vas a cantar y que te vayas a los salmos y que veas la palabra y que veas todas las cosas que tienes que explotar, no tanto de la palabra, sino de tu vida personal. ¿Qué tienes que dar? Tu caridad, tu amor a Dios y a todo lo que te está pidiendo a través de su palabra, ¿no? No es tanto que cobres o no cobres, sino cómo lo estás dando. Sí, así yo les digo que respetamos el trabajo de todos, ¿verdad? Yo no me atrevo a hablar en contra de alguien que sea su trabajo, ¿verdad? Si los fieles están dispuestos a o quieren llevar a alguien, yo creo que no podemos meternos con el trabajo de nadie. Así como hay secretaria en la iglesia, como hay sacristana en la iglesia, como se compran las flores, etcétera. Este, pues son cosas, son trabajos, son oficios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así como hay ministros, como hay catequistas que no cobran, como hay los del equipo de la iglesia que no cobran, los monaguillos, etcétera, etcétera. Pues también hay ministerios, ¿verdad? Y a todos los respetamos, ¿verdad? Sin juzgarlos. Yo le repito, yo creo que no podemos juzgar a nadie por su trabajo, ¿verdad? Y debemos de respetarlos. Yo conozco y tengo amigos que se dedican, ¿verdad? A la música y los respeto y los valoro y los aprecio. Y conozco a muchos ministerios y de la misma forma, ¿verdad? Entonces, lo que sí es cierto es que no podemos dejar de hacer lo que quieran. Es que ese es el problemita, ¿verdad? Que no se les permite hacer lo que quieren. Les comparto en dos parroquias. Miren, en una, pues, no se les revisaba nada. Entonces, llegaban y cantaban cada cosa. En una parroquia me tocó que lo que pidieran los niños. Me acuerdo que en una misa cantaron la música de la película del Mago de Oz. Y era una primera comunión. Y cuando yo fui, cuando yo fui a decirle al coro, oigan, ¿por qué están cantando eso? Dicen, pues, es que es lo que nos pidieron. Y es que aquí el párroco dice que lo que los niños pidan. Y ya les expliqué, les dije, es que no debe de ser así, etcétera. Y me dijeron, padre, es que si no cantamos lo que nos piden, no nos contratan. Son realidades fuertes y que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Y que tenemos que saber orientar. Y me tocó otra parroquia, ¿verdad? Donde a mí me tocaba. El párroco pedía que se iban a llevar músicos. Tenían que, por lo menos una semana antes, llevar su esquema de cantos, de música. Y pues yo cada ocho días corregía, ¿verdad? Tenía que corregir y tenía que darme el tiempo para explicarles a los músicos y a los fieles. Porque yo les decía a los músicos, es que estos no me lo pueden cantar. Me traían la música de la película de Titanic, por ejemplo, porque se iban a cazar, ¿no? Y querían que les cantaran la de Titanic, ¿no? O la del fantasma del ópera, no sé, cosas de esas, ¿no? Y yo les decía a los corruptos, no pueden cantar. No, pues es que la gente si no nos contrata, me iba. Pues entonces, déjenme, yo hablo con la gente. Y yo hablaba con la gente, me daba mi tiempo para hablarles, los citaba o por teléfono hablaba con ellos. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, para que vean cómo eran los diálogos. Y yo le decía a la gente, bueno, usted quiere que canten la del fantasma del ópera. Ok. Si usted me permite que en lugar de que leamos el evangelio ese día, ¿verdad? Vamos a leer un libro que a mí me parece muy bonito. ¿Qué le parece si leemos El Principito? ¿Ya? Quitamos la palabra de Dios y ponemos El Principito. O este, o qué le parece si me traigo una revistita de la atalaya, ¿verdad? Y en vez de, este, de la palabra de Dios, nos vamos a leer la atalaya ahí. ¿Ya? Un texto así bien bonito que yo encuentre. Ay, no, padre, ¿cómo cree? Digo, pero ¿por qué no? Digo, pues si están bonitos. No, padre, pues es que eso es sagrado. Y yo le decía, bueno, y dígame usted, ¿por qué cree que la música no es sagrada? Y que no merece un trato desagrado. Imagínese que nos vamos a la fiesta, ¿verdad? Y ahí en la fiesta me puedo cantar, Señor de Enquilada y Aleluya. ¿Le parecería el lugar adecuado? Ay, no, padre, pues ahí es para otro tipo de música. Efectivamente, la iglesia es para otro tipo de música. No puede cantar lo que usted quiera. La música aquí tiene que ser sagrada. Porque es para Dios. No es para deleitarle el oído a la novia o al niño, ¿no? Es para motivarlos a darle gloria, alabanza a Dios. Y para que nosotros salgamos edificados. Y que crezcamos en santidad. Entonces no se puede cantar nada. El problema está que dejemos hacer lo que quieran. Que no nos demos el tiempo para orientar, para formar. Tanto a fieles, ¿eh? Porque los fieles son los primeros que a veces andan pidiendo cada cosa. Andan pidiendo cosas raras. A mí me ha tocado. ¿Verdad? Por ejemplo, ya para terminar, pues ya se nos acaba el tiempo. No sé si vieron en internet. Hay un padrecito que canta una aleluya. Que ni es aleluya. Pero, bueno, se lo voy a tocar. No sé si yo lo toco, ¿va? Para orientarles. Es que no sé cómo decirles cuál es. De la película de Trek. En ese. No, no me hagan tocar cosas raras. Pero bueno. En alguna ocasión, pues sale un padrecito cantándole una boda. Y van y me dicen a mí unas personas que se iban a casar. Oiga, padre, queremos que nos cante el aleluya ese que canta el padrecito ahí en la, en la, en la, en la, en la, en el video de internet hasta me lo llevaron. Dice el de la película de Logro Verde, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es que no lo sé pronunciar. En el track. Y bueno. Fíjense lo que dice la, lo que dice la, lo que dice la iglesia. Que no debemos de cantar cosas que sean indoctrinantes. O sea, que vayan en contra de nuestra doctrina, de nuestros valores. No podemos cantar, este, cosas que vayan en contra de lo que profesamos. Y fíjense, este, este supuesto aleluya, porque si ustedes ven el texto original, no dice aleluya. Este, tiene otras letritas ahí metidas. Es una palabra rara que pudiese sonar como aleluya, pero no es una aleluya. Narra, sí, recuerdan a David, que anda por ahí en la azotea de, ahí, este, y contempla a la esposa de Urias, que se está bañando. Dice, ¿saben esa historia? Oye, bueno, pues este, este canto, este, esta canción, narra lo que siente este, David a contemplarla a ella. Y entonces, ¿qué hay, qué hay de fondo? ¿Qué es lo que, qué es lo que la letra habla? La letra habla de, de pasión, de este, de, 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 este, de infidelidad. Lo que provocó el asesinato de Urias. Y, y, y ustedes, y ustedes creen que este, que, que eso va de acuerdo con un matrimonio. Que el día, el día, el día que alguien se casa, nosotros vamos a cantar sobre la pasión, sobre la lujuria, sobre la, este, la infidelidad. Sobre la muerte del esposo de ella. ¿Les parece que va de acuerdo al matrimonio? No. Entonces, cuando los fieles, cuando los fieles se nos acercan a pedir cosas raras como esto, pues uno tiene que saber, que orientarles. Oiga, pues, que me toquen la marcha nupcial de, este, de, de Mendelssohn, ¿no? O sea, que va que. Esa, etcétera. Esta pertenece a una ópera que es la del sueño de una noche de verano. Este, y se casa un burro con, con este, hagan de cuenta que se casa el burro con Fiona, ¿verdad? De la misma película, ¿no? Como si se casaran ellos dos. Es lo que está representando la obra. Y cuando uno le explica eso a los fieles. Oiga, pero si esta música es, en este, cuando se toca esa pieza en la obra de Sueña de una noche de verano, de donde es, a la que pertenece, este, se está casando el burro con, con, con Fiona. Haga de cuenta, ¿no? Le gustaría a usted que nosotros, el día que se case, evocáramos eso. Ay, no, padre, ¿cómo cree, verdad? No, pues, entonces, mejor ponga otra, ¿no? La que usted diga, ¿no? O la que sea la correcta, la conveniente para la boda, ¿no? Entonces, digo, repito, hay que formar también a los fieles. ¿Verdad? Porque a veces los fieles son los que, este, digo, no, no los juzgamos porque no lo saben. Eso también es cierto. Muchas cosas se dicen por falta de conocimiento. Por falta de formación. O a lo mejor ni por aquí les pasa, ¿verdad? La gente dice, pues, mientras esté bonito. O es que lo vi en la película. Es que lo vi en tal video. Es que, pues, me gusta. Pero, repito, y ya con esto, este, terminamos esta parte. Este, yo voy a insistir mucho que la, el sentimiento no es un criterio litúrgico, ¿verdad? Y, y, y si son evangelizadores, debería también de pensar mucho en si el, el puro sentimiento, la pura emoción, sirve para la evangelización. Puede ser algo que nos sirve en algunos momentos. Pero la evangelización es algo mucho más grande y bonito y, y este, y más, y es una tarea más ardua que llenar de sentimientos bonitos a la gente, ¿verdad? Bueno, pues, vamos a ver este, eh, de tarea. Se supone que terminamos a las 10 de junio, ¿verdad? A ver si no, ya me pasé. No me gusta pasarme de tiempo. Tengo cuatro minutos. Este, eh, la contemplación es que ustedes durante estos días, durante esta semana, eh, sigan orando. Pueden seguir, este, leyendo, cantando el salmo. Pueden quizá buscar las demás estrofas, si ustedes quieren, en la liturgia de las horas o, o en su, en su Biblia. Y pueden, este, cantar este, este salmo. Seguir meditando, seguir orando. Esa es la, la tarea de la contemplación. Y, también de tarea, que cada quien, eh, en lo, en lo interior de su corazón, en su conciencia, eh, haga compromisos. Todo lo que hemos orado, meditado, eh, ¿a qué me compromete cambiar o mejorar, verdad? Si tengo algo bueno, pues lo voy a acrecentar. Si tengo algo que corregir, bueno, pues, es verdaderamente esforzarme y comprometerme a corregirlo. Pero, porque se trata de que la palabra de Dios dé fruto en nosotros. La, regüen, la palabra de Dios es una semilla que se siembra y que no debe de quedar estéril. Que tiene que germinar, que tiene que dar vida, que tiene que traducirse en, en, en vida de nosotros, ¿verdad? En, en crecimiento, en ser mejor. Entonces, si esto lo logramos y si somos capaces de hacer compromisos, ¿verdad? Y compromisos medibles, ¿verdad? Durante este mes, no voy a, voy a, voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Pero de aquí en adelante voy a dejar de cantar, este, los cantos que no son correctos. Me voy a, este, etcétera, etcétera, ¿verdad? Corregir lo que sea necesario. Y bueno, queridos hermanos, pues, les seguimos invitando, este, a nuestro curso. Les comentaba al inicio que, estas, 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 estas sesiones que tenemos, las vamos a meter como parte del curso. Vamos a poner una lección de liturgia y una lección, este, y una lección divina. Liturgia y lección divina. Entendiendo que las, las cuestiones de liturgia son más enfocadas hacia, precisamente, valga la redundancia, ¿verdad? Hacia el estudio de, de, de las cuestiones litúrgicas. Es venir muy, es muy específicamente, y en primer lugar, la misa. ¿Verdad? Pero tocaremos también otras, otras, otros temas, ¿verdad? Como puede ser la hora santa, como pueden ser los sacramentos, los demás sacramentos, algunos sacramentales, etcétera. ¿Verdad? Este, los llevo reflexionando poco a poco. ¿Verdad? Y este, y la lección divina, como conocimiento y de la palabra de Dios, como meditación y como oración. Es decir, eh, enfocada también a nuestra vida espiritual, a nuestra formación humana. ¿Verdad? Entonces, eh, pueden visitar nuestro sitio. Ahí está, eh, la dirección. Eh, y, y bueno, pues, eh, eh, seguramente tardaremos algunos meses en, en completar, ¿verdad? Es, son temas que pueden ser muy amplios, muy profundos. Y entonces, pues, no tenemos, este, prisa, ¿verdad? Eh, no, no tenemos prisa, eh, eh, esperemos que lograra hacer de esto algo permanente, ¿verdad? Eh, algo, una, una, entenderlo así como a lo mejor una formación, este, permanente, un acompañamiento. Y les repito, eh, la importancia también de conocernos, de, de la, de la sana relación, de la amistad que podamos tener entre nosotros. ¿Verdad? Entonces, esperamos, este, tener también los medios para que nos conozcamos y crezcamos en, 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 en amistad, ¿verdad? En, 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 en lo humano entre nosotros, ¿verdad? Que también es importante. Bueno, ¿algún aviso, este, Angelito? ¿Alguna cosa? Este, bueno, el, el día de mañana, ah, solamente la hora santa. Los chicos se quedaron con que una semana sí y una semana no te íbamos a apoyar con la noche de la oración. Entonces, eh, nada más comentarles que el día de mañana, este, el Padre tuvo a bien invitar a, a otros hermanitos. Entonces, mañana no nos tocaría, este, para. Sí, este, sí, les, 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 les pido una disculpa si, este, para los que querían participar, eh, eh, invitamos a, a hermanitos de renovación carismática en el Espíritu Santo. Exacto, entendiendo que la iglesia es, en la iglesia hay muchos, es ministerios, muchos carismas, muchos servicios, ¿verdad? Y que, eh, pues estamos abiertos, ¿verdad? Entonces, mañana tendremos la experiencia de nuestros hermanitos de la renovación. Y, este, y, 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 y bueno, si, si no, si no participan de, de, con su, con su ministerio ustedes, este, pero pueden participar con su oración, ¿verdad? Entonces, todos los esperamos, ¿verdad? Sí, para que participemos de la, de la, de la noche de, de adoración, ¿verdad? Bueno, pues les agradezco mucho su comprensión y, y su disponibilidad. Y, la disculpa si a alguien le, le contraríamos con eso, ¿verdad? No, 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 no se preocupe, Padre. Y el día de mañana también, este, eh, yo creo que, eh, nuevamente comenzaremos nuestro ciclo para darle la bienvenida a los chicos nuevos. Por ahí les estaré mandando un mensajito, este, para alrededor de las cuatro, cinco de la tarde, eh, tendremos una reunioncita solamente para conocernos, darles algunas indicaciones básicas, este, de, de, de cómo estamos trabajando el grupo para los nuevos que se van integrando, sepan, eh, cómo, cómo es más o menos la dinámica del grupo. Solamente es eso y, pues, estar pendientes en el, en el chat nada más. De cualquier aviso. Muy bien, pues, agradecemos mucho su atención, su participación. Lo acabo de la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. El Señor les bendiga y les proteja, les muestra su rosa y les conceda su paz. El Señor les conceda salud en su cuerpo y en su alma. El Señor bendiga en su ministerio. El Señor oyente de nosotros, el mal, el peligro y la enfermedad. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña para siempre. Amén. Que Dios les acompañe. Buenas noches. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Buenas noches, Padre. Gracias. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches. Estén bien. Gracias a todos.